que bueno que ya vas a iniciar una relación o que estás en miras o en camino ya porque no salías ni en rifa no estoy hablando de Joel fuera bueno bueno pero Joel si has tenido dates últimamente claro soltero sí solo jamás jamás Estela Durán doctora en psicología psicoterapia breve es su técnica hipnosis clínica 30 años de experiencia atiende a parejas atiende crisis de ansiedad de pánico pero dice hay preguntas que hay que hacerle a la persona en cuestión estamos en la primera cita tú y yo pero no en la primera a lo mejor ya en la segunda ya 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 se está viendo que sí que sí hay ondita salud ya ya se puso nervioso a ver vamos a hacer de cuenta que estamos en la vez más en la tercera estamos vamos a actuar te parece bien me parece muy bien en la tercera que es el ruido no entonces es la segunda ok a ver oye mi amor quieres otro café me gustaría platicar contigo César de qué chiquita pues la verdad es que para mí es o sea esta relación que esté iniciando es importante tú eres importante todo el día me estoy acordando de ti y y precisamente como quiero que esto prospere bien necesito hacerte algunas preguntas si te parece bien pues a dónde vamos a ir o qué ah no aquí aquí pregunta ah aunque pero a mí me gusta que me va a preguntar bueno mejor en lugar de cafecito que te parece un vinito ok mesero por favor un vinito para entrar así como que en confianza verdad sí mi amor que me va a preguntar a ver querido César que te hace enojar que me hace enojar contigo nada chiquita no 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 en la vida general en la vida que el tráfico de repente me hace enojar y de repente a mí me hace enojar de repente mira en relaciones anteriores que se metía la suegra mucho porque si había mucho problema me hace enojar de repente que que llegas a una oficina de la CIA en lugar de que de que cómo te fue a no donde andaba a dónde fuiste con quién fuiste porque llegaste con quién es quién era porque hueles tan rico porque hueles a jabón a jabón chiquito exacto o sea que me hace enojar que te hace enojar pues muchas cositas ya te dije pues las principales y también los celos a mí me enoja mucho la gente y me enoja pues que de repente pues que de repente llamo y no me conteste y qué pasa si de repente a lo mejor César yo estoy también trabajando o estoy en una sesión y no te puedo contestar y lo sostienes qué pasa si los sostienes los sostienes verdad sí sí claro sí y los apapacho mucho ya te dije que me hace enojar que te hace enojar a ti preciosa a mí me hace enojar que me dejen en visto que te dejen en visto y que te parece si de repente pues en ese ratote estaba dando una conferencia y no pero pero lo viste pero no lo vi porque estaba en una conferencia no 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 traigo el celular no pero lo viste o sea yo sé que lo viste cómo te das cuenta que lo viste sí sí por tu tiempo de conexión o por cuando fuiste la última o no me abriste porque verdaderamente no soy tu prioridad no si eres mi prioridad qué otra cosa te hace enojar me hace enojar la ingratitud la ingratitud pero de verdad de hecho ahí quiero irme a otro tema que es cuáles son tus valores con los que tú mides a una persona honestidad honestidad confianza respeto esos tres para mí son infalibles que haya respeto que haya confianza y que y que haya honestidad ok para ti que es la fidelidad la fidelidad es no dar mi corazón ni otras cosas a quien no sea la persona que yo amo que opinas por ejemplo de la exclusividad para mí es básico ok eso eso es importante también para si en la en la amistad no puede ser amiga de mucha gente pero en una relación de pareja así es básico exacto por ejemplo qué pasa si de repente yo te digo césar yo me voy a ir a comer con esa música me está elevando la temperatura puede cambiar la música señor no dice que no que no se puede cambiar no no se puede ahora sí puede a ver me voy a ir a comer con mi ex que tú sabes que amé mucho sí tienes tema no porque sé que ya no lo quieres aunque sí me daría un poquito de celos a ver si donde hubo fuego a ver donde hubo fuego cenizas queda es necesario que comas con él o podrías hablar los asuntos que tengas que tratar pero sin necesidad ir a comer porque la comida la acompañas con vinito estela verdad entonces son cosas que si te molestaría y cortamos la escena o sea se preguntan esas cosas es importante hablar césar porque tanto queremos quedar bien que no ponemos en el radar lo que para ti es importante para ti es importante la lealtad para ti es importante la honestidad para ti es importante el respeto para mí es muy importante la gratitud me explico si para poder bailar y tener más o menos un mismo lenguaje un mismo contexto porque si para ti son importantes otras cosas y tus valores son absolutamente diferentes en algún punto por más que haya química vamos a chocar eso va a pasar eso se tiene que hablar así los no negociables tus no negociables eso es maravilloso mis no negociables son mis hijos o sea no hay manera para mí primero son mis hijos exactamente si si tengo una llamada de mis hijos o tengo una llamada de mi date o con la persona con la que estoy apenas empezando una relación disculpe a usted tengo que salir corriendo porque para mí mi prioridad siempre van a ser mis hijos en todos los aspectos de tiempo de mis recursos de lo que sea entonces si de repente a mí me dicen a yo otra vez tus hijos híjole que pena salgo corriendo todas este ese tipo de preguntas no se hacen normalmente y el problema es que después vienen las broncas exactamente si tú no tienes ese espacio y te da miedo hacer esas preguntas pues contéstate si estás con la persona adecuada porque si ya te está dando miedo hacer esas preguntas es porque sabes que probablemente las respuestas no te van a gustar eso también ya para ti es un es una alarma es una alarma tengan cuidado oíste joven oíste te sirvió lo que dijo este ya las tengo aquí miren apuntó todo a ver qué pasa cuando te enojas César te gusta que te o sea te pregunto te busco hasta que podamos arreglar las cosas o prefieres tiempo fuera a esas cosas hay que platicar a mí sí me gusta eso sí hay que platicarlo porque hay gente que necesitamos un tiempo para que pase y cuando hay un enojo a mí me gusta arreglarlo inmediatamente pero hay gente que tarda que es mejor irse a dormir y mañana lo hablamos exacto y si tú te conoces porque esa frase estela de hay que hay que que no te vayas a enojar porque la almohada es mala consejera yo creo que no no siempre sobre todo cuando tú te conoces y sabes que en este momento estás que te lleva el carambas pero que en algún punto te vas a regular y vas a regresar a tu centro y ya puedes hablar sin enojo porque cuando tú hablas con enojo puedes en un momento dado tomar decisiones drásticas y malas y malas estela durán phd búscala en sus redes sociales le contestas a todos les contesto a todos y tengo una lista de preguntas que si me la piden se las mando por mail con mucho gusto que son de verdad una joya phd estela durán phd en todas sus redes sociales y te manda la lista pídesela y quiero la lista una pausa esto es por el placer de vivir hace esas preguntas para que no haya broncas después después hay un pensamiento que hay porque terminamos yo no sé es que yo tan bonito que éramos nada friegues por no preguntar y muchas gracias de nada y y ¡Gracias!